Información de último minuto, establecemos un contacto con nuestra compañera Meiswer, Patricia Bolívar. Adelante. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el puesto de comando presidencial del Palacio de Miraflores, donde se produce importante información. De inmediato escuchemos las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela. Queríamos informar que en la mañana de hoy el presidente Nicolás Maduro ha tenido una reunión muy importante con todas las autoridades, la más alta directiva del sistema de prevención y gestión de riesgos. Justamente en ocasión de que ya la autoridad internacional, como lo advertía ayer nuestro presidente, ha definido la ocurrencia de un ciclón tropical que estará llegando a nuestro país en las próximas horas. Se tiene un estimado de dos de la mañana del día miércoles. Por lo tanto, el presidente ha tomado algunas prevenciones, medidas que debe acatar la población, justamente para mitigar el impacto que va a tener este ciclón, que va a ocurrir justamente, aquí tenemos el mapa, ya el ciclón se encuentra en región, el ciclón se va a trasladar desde Oriente hasta Occidente. Estará afectando directamente nueve estados y la ciudad capital, directamente. Estamos hablando de los estados Sucre, Anzuategui, Nueva Esparta, Miranda, La Guaira, Capital, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia. Si mal no me equivoco y no está faltando ningún estado. Estos estados van a ser impactados directamente por el ciclón. A raíz de esta situación, el presidente nos ha pedido como equipo compartir la información con el país, hacer los anuncios y las medidas que él ha adoptado para que la población esté preparada. Mensajes directos a los gobernadores y gobernadoras de estado, a los alcaldes y alcaldesas, para que a partir de este momento empiece la determinación de zonas de vulnerabilidad que podamos preventivamente nosotros inmediatamente tomar acciones en ese sentido. Bueno, a partir de la una de la tarde del día de hoy estarán prohibidos los ARPES. Me acompaña aquí el almirante en jefe Remigio Ceballos, el viceministro de gestión de riesgo, Pérez Ampueda, mayor general Pérez Ampueda. También está el ministro de obras públicas, general Paredes. Está el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el coronel Rivero. Estamos aquí, bueno, en atención a que vamos a tener mucha lluvia. Debe estar preparado toda la población porque se esperan lluvias prolongadas, vientos sostenidos con alta velocidad. Estamos hablando de vientos de 60 kilómetros por hora, que puede incluso tener ráfagos más intensas, más profundas. Es por eso que se pide a la población que se aseguren puertas, que se aseguren ventanas y en la medida de lo posible permanecer en sus hogares, en la medida de lo posible. Bueno, estamos hablando de prohibición de SARPES a partir de la una de la tarde del día de hoy. Va a haber también en estos estados implicados restricciones de vuelos. Se van a tomar en algunas vías preventivamente cierres temporales de vías para evitar que pueda haber afectaciones mayores. Así que yo quisiera pedirle al almirante en jefe que dé un mensaje a la población. De tranquilidad, pero de alerta al mismo tiempo. Debemos estar alerta, debemos tener prevención y por eso hemos venido haciendo seguimiento todos los días desde que el INAMED nos ha pedido tomar atención de la situación que podía vecinarse. Bueno, ya está confirmado un ciclón tropical que estará arribando a nuestro país a partir de las 2 de la mañana del día miércoles. Yo quisiera, almirante jefe, que usted compartiera parte de la información de la reunión que sostuvo con el presidente Nicolás Maduro y vamos a dar orientación a nuestro pueblo, sobre todo en esos estados del norte costero venezolano, que son los estados que van a tener un impacto directo, pero sin duda otros estados se pueden ver afectados por lluvias de intensidad. Muchas gracias, vicepresidenta. Cumpliendo instrucciones precisas y órdenes de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hemos activado el sistema de alerta. Desde el primer momento que las más de 500 estaciones hidrometeorológicas que tenemos a nivel nacional en los 6 radares meteorológicos, en lo que se detectó esa onda tropical número 11, que fue sobrepasada por la número 12. Esta número 11, como ya muy bien lo dijo nuestra vicepresidenta, va a tocar suelo venezolano en las próximas horas. Y hemos activado en los estados norte costero y la capital todo el sistema de defensa integral de la nación, los órganos de dirección para la defensa integral de la nación, coordinación directa con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los comandantes de la zona operativa de defensa integral, el sistema de gestión de riesgo, protección civil y bomberos. Tenemos un pie de fuerza de más de 16 mil hombres a nivel nacional. Estaremos involucrados directamente en la tarea 4 mil funcionarios bomberiles y 3 mil funcionarios de protección civil en todas estas áreas, más los voluntarios que sean activados por protección civil. De manera pues que el llamado es a mantener la calma, la tranquilidad y por supuesto hay una serie de actividades que recomendamos realizar antes de este evento que se va a producir en las próximas horas. Una de estas cosas es precisamente identificar objetos sueltos, proteger las ventanas y asegurar todos esos objetos de manera que, igual los techos, asegurarlos para el momento que se ancurra los fuertes vientos, desenchufar los equipos eléctricos, cerrar todas las llaves de gas, tener allí kits de primeros auxilios, radio, estar en contacto directo con las autoridades. Todos los cuerpos de protección civil en coordinación directa con los gobernadores y los alcaldes garantizarán los refugios necesarios en cada estado para aquellas personas que están en las zonas de peligro inminente identificadas por protección civil, bueno, puedan ser trasladadas a esos puntos en las próximas horas. El resto se recomienda permanezca en su casa, permanezca en su casa y se resguarda. Se informará cuáles de las vías pudieran en algún momento ser cerradas hasta que pase toda esta gran masa atmosférica ciclónica. De manera pues que, igualmente, durante el paso de este ciclón, permanecer tranquilos allí, en sus hogares. Y al transcurrir el evento, bueno, hacer una revisión del grupo familiar y de las posibles afectaciones. Aquí, por supuesto, vamos a tener lluvias fuertes, lluvias prolongadas que van a generar, en algunos casos, inundación, pero esa agua va a bajar nuevamente. Y todo el sistema de gestión de riesgo estará allí, presto y dispuesto, como son las instrucciones precisas de nuestro presidente, para atender, proteger, defender y servir al pueblo con todos los medios disponibles del Estado venezolano y del gobierno bolivariano para garantizar la seguridad ciudadana. Los órganos de seguridad ciudadana, policía, están todos nuestros cuerpos policiales trabajando de la mano con la Fuerza Armada y el Poder Popular como órgano de dirección para la defensa integral y que podamos hacer la mitigación necesaria. Y lo más importante es mantener la calma, la tranquilidad y que sepan que nosotros tenemos también una gran reserva de seres, alimentos, agua para proteger a nuestro pueblo y estaremos trabajando, monitoreando, desde el puesto de comando presidencial, de los puestos de comando alternos, cómo se va desarrollando este evento y estoy seguro que con todas estas medidas preventivas vamos a salir airosos y muy tranquilos de todos estos eventos. Así es, Almirante Jefe. Uno se pregunta, Coronel Pereira, ¿por qué esta situación? Sabemos los efectos de la crisis climática, de todo lo que ha sido un desarrollo de modelo depredador de la naturaleza. Hace pocos meses el presidente Nicolás Maduro aprobó un plan para mitigar el impacto de la crisis climática. Hoy justamente en Lisboa, en Portugal, se dio apertura por parte del secretario general de las Naciones Unidas de un evento, una asamblea sobre los océanos. ¿Por qué la importancia de los océanos? Los océanos suministran el 50% del oxígeno que respiramos todos los seres humanos, pero también captan el 25% de las emisiones de dióxido de carbono. Y hay una crisis de los océanos, lo decía hoy el secretario general de las Naciones Unidas. Hay una crisis y nosotros siempre hemos llamado desde Venezuela a la unión internacional de los países, de los pueblos, a máxima conciencia sobre este modelo que destruye la naturaleza, que arrebata las posibilidades de proyección de nuestra especie humana y de permanencia de la configuración geomorfológica que tiene el planeta. Así que yo quisiera que el coronel Pereira nos dé detalles de cómo va a ser la ocurrencia atmosférica, cómo va a ser la ocurrencia de las lluvias. Hemos dicho que puede alcanzar unos niveles en un día prácticamente lo que podría llover en un mes, en un ciclón que se aproxima a nuestro país. Y debemos, como lo dice el almirante en EFE, tomar estas medidas de prevención para mitigar el impacto, para mitigar el efecto y podamos salir victoriosos de esta situación derivada de la crisis climática que está afectando al mundo entero, porque este ciclón sigue después para Centroamérica y sigue potenciado para esos países. Así que, ¿qué nos puede compartir usted, coronel? Gracias, vicepresidenta. Sí, bueno, efectivamente, claras señales de la crisis climática, del cambio climático originado por el calentamiento global. Este ciclón se ha acercado a las costas de Venezuela debido a las altas temperaturas en el mar Caribe venezolano y en el Atlántico tropical. No es normal que un sistema de esta característica pasen sobre nuestras costas. Y debemos que tomar la gestión de riesgo para la próxima temporada, para los próximos años, porque esto será más frecuente debido al cambio climático. Recuerde lo que usted ha comentado, responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. No tenemos la misma responsabilidad que con los países que han emitido una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Exactamente, mi vice. El sistema es un ciclón tropical. No se le ha dado nombre de tormenta tropical todavía porque no ha girado sus vientos, sostenido de 65 kilómetros por hora, en un centro definido. Sin embargo, toda esta área es el ciclón tropical potencial número 2. Su desplazamiento es hacia el oeste, a una velocidad de 37 kilómetros por hora. Esa es una buena noticia. va desplazándose rápidamente y sus efectos no serán tan intensos. Sin embargo, estamos esperando acumulados de precipitación. Ya estamos en contacto con la autoridad internacional que monitorea junto con nosotros este tipo de eventos y pronosticamos valores de precipitación entre 100 o 150 litros por metro cuadrado, entre uno y dos días, para la región de Sucre, Nueva Esparta, Anzuategui, algún área de Monagas podría ser también, y progresivamente para mañana a las 2 de la tarde, el ciclón tropical estará al noreste, a unos 200 kilómetros al noreste de Cabo Codera, en el estado de Miranda, y el día jueves a las 2 de la tarde, al noreste de Falcón. Podemos ver que va trasladándose rápidamente este sistema y viene de lo que era la onda tropical número 11. Nos llama mucho la atención de que las ondas tropicales, estamos pronosticando 65 ondas tropicales, de las 11, 12 que han pasado, han entrado de una manera intensa, activando la franja de nudosidad, sobre el efecto de la niña, esta situación de lluvias torrenciales está recién iniciando y por eso es que estamos preparados en el sistema de gestión de riesgos y nuestro sistema de alerta temprana. Correcto, coronel, muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos, indicaciones directas del presidente de la república que está en contacto permanente con los gobernadores, con las gobernadoras, en atención a que se activa todo el sistema de gestión de riesgos a nivel nacional, todos los organismos de prevención, los bomberos de protección civil, están activados en cada estado, en las próximas horas también se dará a conocer los refugios a que ha hecho referencia el almirante en jefe en los estados que tendrán impacto directo, que como dijimos al inicio, serán nueve estados de la zona de la franja norte costera y la capital del país, Caracas. Bueno, sigamos con mucha prevención, con mucho cuidado, sin generar alarmas innecesarias, nosotros estaremos por los mecanismos oficiales generando información, compartiéndola permanentemente con la población, pero la prevención va a ser la garantía de que salgamos victoriosos de esta situación climática. Muchísimas gracias. Bien, han sido las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunciando la llegada de un ciclón tropical a nuestro país que está previsto que afecte a nueve estados y al distrito capital. Las autoridades venezolanas han activado todo el sistema de riesgo de nuestro país con más de 16 mil funcionarios para garantizar la seguridad de todo el pueblo venezolano. Además, han llamado a las autoridades y al pueblo venezolano a mantener la calma. Es la información y con ella retornamos al contacto. Agradecemos entonces a nuestra compañera Meisberg, Patricia Bolívar. Allí tenían detalles de la vicepresidenta ejecutiva de la República en el contexto de lo que es la llegada de este ciclón tropical que se avecina a nuestro país. Nosotros...